¡Ay, ay, ay! Dime quién si no soy la primera Que estuvo tu boca, que estuvo tu cuerpo Dime qué es lo que vas a decirle Cuando te pregunté quién fue tu maestra Por ahí supe que andabas contando Que ya me cambiaste por otra mastipada Pero dile a esa cara bonita Que en cuestión de amores me lleva chiquita Porque yo fui quien te enseñó Todas las cosas que sabes del amor Porque yo fui tu profesor Si se te olvida te repito la lección Y la repetimos muchas veces, amigo, hasta que aprendas En cuestiones de amor en mi cielo La cara bonita te admiré y alada Sé sincero con ella Y le dices que tú de mi escuela saliste educando Y le dices que tú de mi escuela saliste educando ¡Besitos! Y le dices que tú de mi escuela saliste educando ¡Besitos!